hola cómo están buenas tardes espero se encuentren bien bienvenidos a un episodio más de sintonizando con el autismo estamos es muy grato verlos hoy a todos ustedes este episodio se está transmitiendo en vivo grabado a las 6 pm hora colombia y tenemos un invitado muy especial que ya lo tendremos aquí para conversar solamente voy a dar unos anuncios breves para la comunidad y que son aquí tienen este desde la comunidad asperger para asperger tenemos estos libros para ustedes para que los puedan leer están disponibles en amazon y yo estoy en las redes sociales publicando los enlaces de amazon ya vemos a nuestro invitado aquí pregunto primero si me oyen vamos a ver transmitir si ha del doctor leonardo herrera cabrera vamos a hablar sobre empoderamiento en el autismo estamos esperando que se una un momento poco a poco vamos iniciando esta transmisión va a quedar grabada para ser transmitida en podcast todos nuestros invitados ok ya vemos a la pantalla del doctor leonardo buenas tardes cómo estás doctor leonardo escucha bien ese acaba de salir el doctor leonardo vamos a ver un momento poco a poco se está uniendo más gente en esta transmisión esperemos que el doctor leonardo vamos a escribirle porque yo normalmente me comunico desde una tableta no tablet pero esta vez no me dio la opción de comenzar el vídeo entonces esperemos un momento vamos a ver un momento aquí ya ya casi comenzamos no se preocupen que vamos a comenzar solamente quiero ver si podemos comenzar recomenzar la transmisión ya vemos al doctor leonardo aquí nuevamente ahí vamos a comenzar la transmisión tener un poquito de paciencia estoy sintonizando con el autismo el espacio donde podrás aprender sobre ásperger sobre autismo aquí tenemos al doctor leonardo herrera así teníamos problemas doctor usted y yo estábamos con los problemas técnicos que a veces estas redes sociales presentan no así es me escucho está bien no perfecto excelente doctor leonardo voy a vamos a introducir a nuestra audiencia quien es el doctor leonardo el doctor leonardo herrera es un licenciado en psicología de la universidad central de venezuela caracas esperados en como si con federación de psicólogos de venezuela diplomado de nutrición integral diplomado en psicología budista del centro de psicoterapia estudios orientales en la universidad de chile discurso neuropsicología infantil en brain dynamics málaga españa es máster en psicología infantil del ita málaga españa y tiene formación en terapia sistémica fenomenológica disculpe si no lo oye bien claro del ibh instituto berger helinder de mi escuela para mí es un placer de verdad un honor tenerlo aquí doctor leonardo eh eh bienvenido a sintonizando con el autismo para mí un honor estar participando aquí y gracias por la invitación y oportunidad de hablar sobre todo lo que es esto del mundo del trastorno del neurodesarrollo Asperger si estamos muy muy eh ansiosos tenemos preguntas la gente yo he programado ahorita con estas redes nuevas he programado de aquí de esta red nueva vecina he traído gente para acá pero esto también va a quedar grabado que eso es bueno que lo sepa la gente en podcast en youtube y en la página Asperger para Asperger así que no nos importa si llegan un poco tarde se lo pueden ver y después lo pueden repetir en diferido eh bueno doctor leonardo eh primero eh el tema de hoy es empoderamiento y autonomía en las personas Asperger ¿no? eh como apoyarlos en el crecimiento personal usted como una persona que ha tenido muchos pacientes que conoce eh de la condición lo primero que yo quiero para ahorita a los nuevos usuarios a las nuevas personas que estén aquí en situaciones con el autismo y a las que ya nos vienen siguiendo es que nos explique que es el Asperger si eso es excelente o sea creo que es el mejor punto de partida antes que todo el Asperger es un trastorno del neurodesarrollo no es una enfermedad ok es un cerebro que funciona diferente en qué ámbito funciona diferente el cerebro de las personas con el trastorno de Asperger o el síndrome de Asperger en tres áreas en el funcionamiento social la forma como abordan las cosas sociales en el aspecto de actividades e intereses que tienen y en aspectos del funcionamiento cognitivo esas son las tres cosas básicas en la cual la mente de una persona Asperger es diferente a la de las otras personas y además el trastorno de Asperger se expresa diferente en hombres que en mujeres por muchos años se pensó que era un trastorno exclusivamente masculino y hasta se le echó culpa a las mujeres diciendo que eran las madres de los Asperger tenían más testosterona en el embarazo toda una cosa que se cayó que hoy en día no existe pero existen mujeres Asperger su expresión es más suave es diferente pero hoy en día hay personas con Asperger para los que siguen el DCM5 que es un manual de enfermedades mentales el Asperger está dentro del trastorno del espectro autista y es concebido como un autismo de alto funcionamiento esto no es del todo consensuado ¿por qué? porque hay algunas aristas de esta situación que todavía no están claras un Asperger no tiene la característica de un autista de alto funcionamiento y el perfil neurocognitivo de una persona con el síndrome de Asperger y el perfil neurocognitivo de un autista de alto funcionamiento o grado 1 no se parecen entonces todavía no hay consenso esto ¿de dónde viene esto de poner el Asperger como un tipo de autismo? de una realidad clínica muchas personas con autismo en la infancia vamos a decir salen del espectro o se minimizan el espectro y caen en el Asperger para la medicina es la misma entidad clínica entonces todo se ve como que es lo mismo pues el Asperger es un tipo de autismo eso todavía está en debate aunque mi opinión personal es que creo que a la larga pues el DCM5 abrirá o el DCM6 otra categoría donde pondrá autismo perfil Asperger porque es un perfil totalmente diferente a cualquier otro tipo de autismo sí doctor es que fíjese que a veces llegan mamás me escriben pidiéndome información y me dicen dónde mi hijo tiene autismo tiene Asperger creo que tiene Asperger por los rasgos pero donde lo llevo entonces es como llegan en esa esa porque empieza a decir no es que como el Asperger no existe y no está en el manual entonces no hay especialista entonces aquí es donde entra en especialista como usted y que ahorita no también porque en esa confusión en esa nebulosa no sí ahora fíjense llegar al mundo con un sistema cognitivo sensorial y emocional totalmente diferente al resto de las personas obviamente va a marcar la experiencia vital de las personas con Asperger y eso es importante que ellos lo sepan perfecto no están enfermos pero su sistema cognitivo sensorial emocional es diferente ok ahora para poner más los retos tenemos una sociedad diferente hemos pasado del siglo XX al siglo XXI y este siglo XXI no se parece en nada al siglo XX en el siglo XX que vamos a llamarlo modernidad las cosas eran bastante diferentes los sistemas políticos más estables el conocimiento el paradigma del conocimiento eran las universidades ahora el paradigma del conocimiento son las redes sociales la gente confía más en lo que salga en las redes sociales que una algo que salga de una universidad los sistemas sí los sistemas políticos o sociales políticos se basaban en ideas en el siglo XXI los sistemas ideas políticos se basan en la emoción la emoción es lo que mueve el sistema político los valores las ideas la ética en el siglo XX no estoy diciendo que sea buena o mala era una ética mucho más sólida de valores más sólidos y difíciles de mover hoy en día en el siglo XXI todo se desconstruye todo se puede desconstruir todo se puede desarmar ok y entonces los valores han sido como más más endebles se acomodan se desacomodan lo que es hoy es ético entre a lo mejor entre dos años no lo es lo que moralmente hoy es aceptable a lo mejor en un año no lo es entonces eso crea una gran incertidumbre es decir no solo para las personas vamos a llamarnos neurotípicos como nos llaman sino también para la misma persona Asperger estamos viviendo un siglo XXI aún con más incertidumbre que el siglo XX y para ello es un reto es decir tenemos una sociedad que como en términos de Sigmund Baum que es un sociólogo este polaco estamos en una sociedad líquida donde todo es como líquido pues todo se moldea todo cambia lo que hoy es de una manera en un año puede ser diferente o en seis meses entonces ese cambio constante crea una gran incertidumbre en las personas no por ende los índices de suicidio han subido sin contar lo que ha sido la pandemia índices de suicidio índices de ansiedad han subido ¿por qué? porque este siglo XX XXI es totalmente diferente al siglo XX y a eso se están enfrentando las personas con Asperger a cambios rápidos radicales que modifican todos sus sistemas de creencias todos sus sistemas de valores estamos enfrentando todo pero obviamente a las personas con el síndrome de Asperger les es mucho más fuerte y mucho más difícil de atravesar todo esto vale doctor que muchísimas gracias por esta introducción ya más o menos la gente ya ya se se está orientando de que el Asperger es una condición que tiene sus retos y precisamente aquí vamos a hablar bueno este pregunta las barreras las principales barreras que puede pedir una persona Asperger cuáles son las principales barreras doctor estas barreras se pueden ver como una amenaza o como un reto y esa es la idea pues si se ve como una amenaza caemos en la victimización yo tengo esta condición yo no puedo ok si la vemos como un reto es decir tengo esto tengo el reto de lograr a esto y un poco eso lo que se quiere lograr cambiar esa creencia ahora cuáles son los retos que tienen las personas con Asperger a nivel personal el manejo de la ansiedad ante las situaciones de conflicto y la depresión la obsesión por el perfeccionamiento el orden la justicia que hoy en día varía mucho la dificultad para lidiar con los propios sentimientos a personas con Asperger les cuesta entender los sentimientos a los demás y a veces los propios sentimientos ok ante todo eso que puede hacer ante esa realidad cuál es el reto el primer reto es entender realmente y aceptar qué es el síndrome de Asperger entenderse y aceptarse que es una persona con una mente diferente ni mejor ni peor solo diferente y comprender lo que es el síndrome de Asperger las características psicológicas que tiene segundo el síndrome de Asperger tiene una relación muy grande con las alergias alimentarias como la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo es decir es necesario que la persona haga ciertos cambios alimenticios la persona con Asperger su sistema inmunológico es diferente y crean alergias a ciertos alimentos que van a afectar el funcionamiento cerebral lo ideal es una dieta neuroprotectora que lleva esta dieta neuroprotectora bajar el azúcar que es la droga de nuestra civilización bajar el consumo de harinas bajar el consumo de alimentos ultraprocesados y bajar el consumo de lácteos eso hace que el cerebro de esta persona funcione mejor a nivel de neurotransmitores y lo segundo o lo tercero sería buscar asesoría psicológica la persona con Asperger no tiene una patología pero necesita asesoría porque necesita aprender cosas que para las demás personas son fáciles de aprender para él no es tan fácil necesita buscar asesoría psicológica qué tipo de asesoría psicológica ha resultado la más efectiva para las personas con Asperger la terapia con enfoque cognitivo conductual porque porque es un tipo de terapia que va directamente a confrontar revisar las creencias la parte cognitiva y en eso los Asperger son brillantes ok revisar su parte cognitiva ellos pueden cambiar sus creencias y al cambiar la creencia van a cambiar las conductas el otro reto que se puede hacer o lo que se puede hacer ante ese reto de funcionamiento personal es entrenarse en estrategias de control de estrés todo lo que es todas esas disciplinas de control de estrés que pasan desde alguna disciplina espiritual yoga mindfulness que está de moda meditación les ayuda y como son personas extremadamente estructuradas pues les va a ayudar ok que otro reto hay a nivel personal mejorar la seguridad de sí mismo al no al no encajar muchas veces en el modelo normal entre comillas de la sociedad las personas con Asperger tienen seguridad poca seguridad en sí mismo en algunas áreas porque no saben cómo hacerlo no son tontos ni son idiotas solo que no saben cómo hacerlo son como marcianos caminando por la tierra ven todo diferente y perciben las cosas diferentes va a ser una cuña que dijo marciano yo me sentía cual marciano es verdad y es que varios pacientes me han dicho yo me siento un extraterrestre soy diferente siempre me he sentido diferente y cuando logran entender que sí son diferentes que no son patológicos solo son diferentes bien y un paciente me dijo yo soy un marciano caminando entre los terrícolas está bien tú vas a aprender a hablar terrícola a manejarte como un terrícola pero tú entiendes que eres un marciano y yo soy un marciano y me puedo entender como otros marcianos me pareció brillante para variar de un Asperger que es importante entonces aquí para mejorar la seguridad en sí mismo identificar las propias habilidades y aprovecharlas ok entrenarte en la toma de decisiones aprender a tomar decisiones de manera más racional y más rápida eso es importante la persona sepa en qué soy bueno cuáles son mis habilidades el otro reto a nivel personal es obtener situaciones laborales y situaciones académicas que garantice en éxito el sistema escolar y el sistema laboral en general en occidente no está diseñado para ayudar a las personas con Asperger son situaciones de ruido situaciones de demasiada estimulación este situaciones donde se hace un énfasis en lo en lo verbal y para ellos es difícil entonces la idea es que la persona reciba asesoramiento para yo obtener una alternativa educativa que se amonde a mi manera de ser una alternativa o una alternativa laboral que se amonde a mi manera de ser sin abandonar mi hobby mi rutina mi tiempo para las cosas que me dan gusto y son parte de mi esencia entonces la idea es poder contratar eso eso es uno de los requisitos y la otra es entender y conocer las claves sociales aprender a cómo se habla el terrícola cómo se manejan los terrícolas aprender eso para eso es importante el entrenamiento en estresas sociales la mayoría de las personas neurotípicas aprenden por sí solas con el transcurso de la vida a manejar esas destrezas sociales las personas a perder les cuesta no lo pueden aprender solos por forma como funciona su mente o psicología entonces es bueno que se entrenen en destrezas sociales cómo hablar cosas sencillas cómo hablar cuándo debo interrumpir cuándo no debo interrumpir en entrenamiento en asertividad ok y la otra cosa que a mí me resulta sumamente encarnecedora es enseñarlos a aprender a dosificar su grado de honestidad hacia los demás son terriblemente honestos y de una honestidad que a veces es como una espada desenvainada que puede herir pues aprender a dosificar esa honestidad saber cuándo se dice y cuándo no a veces la honestidad puede ser o porque lleve o porque también ser muy honesto también se pueden aprovechar de uno uno muy ingenuo ¿no? sí esos dos polos ok aprender eso o sea aprender a cuidarte a no exponerte con tu honestidad ok dónde pueda qué grado de honestidad puede usar con esta persona y qué grado no como los Asperger son excelentes aprendices virtuales pueden aprender casi todo por YouTube son aprendices visuales ok la manera de enseñarlos a través de modelos ellos pueden ver modelos de respuestas asertivas cómo se hace muéstrame cómo se hace ellos lo van a escanear en su mente y lo van a poder repetir y lo van a modelar son aprendices visuales entonces la manera de cuando se le modelan las cosas para ellos es la mejor manera de aprender entonces nuestros sistemas educativos todavía son sistemas educativos orales donde el profesor da una disertación todo el mundo se duerme algunos que no se duermen logran tomar algunos apuntes eso no sirve para las personas con Asperger no les funciona a nivel de pareja es importante primero que la pareja sepa que tenga una pareja con el síndrome de Asperger no es algo que deba ocultarse porque no es nada vergonzoso pero cuando la persona con Asperger tiene una pareja y no el compañero o la compañera no sabe la condición las relaciones se vuelven muy conflictivas porque la otra persona no entiende que está pasando a veces resulta bueno explicarle este tu compañera o tu compañero este tiene síndrome de Asperger y es esto pues y probablemente el otro compañero entienda por qué hace así y pueda interpretar las cosas que hace la persona con Asperger de otra manera sin juzgarla y sin pensar que es algo personal claro ok básicamente esos serían los retos pues y estoy abierto a todas las preguntas perfecto doctor estamos nos dio una una cátedra de todo esto y bueno si hay preguntas les voy a le voy a a a unas preguntas a ver enfoques terapéuticos estrategias creo que para enfrentar esos retos no sí 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 es decir para las personas con Asperger por su forma de pensar su estructura cognitiva lo que se ha visto que el tipo de terapia que funciona mejor es la terapia cognitivo conductual eso no descarta que se usen otras técnicas pero básicamente se enganchan rápidamente con el enfoque cognitivo conductual voy a revisar mis creencias voy a ver de dónde viene esto tiene lógica y obviamente empiezan a cambiar el enfoque cognitivo conductual se basa en que toda emoción es producto de un pensamiento y los pensamientos son producto de creencias si tú quieres modificar y los sentimientos actúan sobre la conducta si quieres modificar la conducta de alguien tienes que modificar su sentimiento y para ello modifica su pensamiento y para ello modifica su creencia este va al inicio modifica la creencia yo puedo dar meter la cuchara aquí un poco como decía mi abuela es que mire yo haciendo siempre también no yo quiero decir una cosa de pronto algunos no conocen la historia que lo que me pasó a mí que yo en un momento en mi vida yo decía no entiendo la gente no entiendo que esto pero pero llegó un momento mire qué bonito lo que usted dice porque lo de la terapia cognitiva conductual porque esa fue la que yo recibí pero mire lo que yo escribo aquí en qué es lo que funcionó creer en mí mismo excelente excelente eso fue lo que y eso esa creencia en mí mismo me ha llevado a lograr cosas tanto en lo profesional como personal y gracias a también esa pienso doctor que a veces la terapia está como estigmatizada que la gente está loca si va a terapia en fin y eso no es así hasta la gente no hace porque van a terapia entonces pero la terapia que usted estaba comentando lo sé por la experiencia y y que pena que lo haya interrumpido no no para nada excelente muy bueno que de tu tu vivencia es decir lo que dice es bien importante dónde viene esa confianza primero de quitar el mito que una persona con asperger es un enfermo no es un enfermo es una persona con un funcionamiento cognitivo diferente eso es todo ok y también hablar de terapia yo prefiero hablar de asesoramiento se va a buscar asesoría en esto si a mí se me daña la computadora pues yo voy a un técnico en computación que me asesore qué hacer es igual porque el término de terapia sí tenemos la idea de que terapia es por enfermedad ok entonces voy a terapia porque estoy enfermo no no voy a buscar un asesoramiento voy a buscar información voy a aprender estrategias y herramientas hay que enfocarnos así asesoramiento como un mentor para mí han sido como mentores ustedes los terapeutas tienen tantas herramientas para ayudarlo a uno que uno realmente sale adelante no sí eso es eso uno lo que es es un asesor que pule las riquezas que tiene la otra persona lo que hace uno es pulir una cosa nada más que está allí la persona es la que trabaja pero es bien importante esto que dijo o sea dejar de mitificar el asperger como una enfermedad es difícil porque si yo lo miento dentro del autismo pues ya la gente me ve como extraño pues ah tú eres autista bueno esto sería otro live o sea claro que sí es un gusto podemos hablar de nuestro live de otro tema sea un honor estaba muy interesante la gente está aquí pendiente doctor mire aquí hay otra pregunta que viene y dice bueno qué habilidades específicas se puede desarrollar fomentar para desarrollar autonomía en los asesor es decir primero conocer sus habilidades y destreza en qué soy bueno qué es lo bueno para mí son los números es la parte artística es la parte de comunicación son los idiomas en qué soy bueno ok eso es lo primero y una vez que sé en qué soy bueno ahí es donde me voy a enfocar porque ahí es donde voy a tener mayor probabilidad de éxito la idea es no enfocarme en una actividad donde es mínimo mi probabilidad de éxito y es lo que hacemos todos normalmente tratamos de enfocarnos en actividades donde las probabilidades de éxito sean mayores que las que de fracaso pero la persona tiene que conocerse primero autoexplorarse con ayuda qué es lo que soy bueno en qué me gusta a mí perfecto la persona con ASPR tiene una habilidad para la informática enorme habilidades para los idiomas enormes en idiomas solo idiomas como el japonés como el russo tengo una en el club que habla cinco cuatro y perdón no dije con cuatro y me dijo esta mañana me dijo no dijo italiano francés inglés y español cuatro idiomas y lo aprenden a veces de manera autodidacta entonces esta es una esta es una fortaleza o sea qué puedo hacer en base a esa fortaleza no ver lo que me falta lo que no tengo no lo que tengo enfocarme en lo que tengo y lo que tengo mejor de mí que todos tenemos cosas brillantes y cosas no tan brillantes vale muchísimas gracias doctor qué papel juegan la familia y los cuidadores en el proceso de empoderamiento de una persona superviviente doctor este punto si es importante por qué porque aquí tenemos una encrucijada cómo ve la familia la persona con Asperger con alguien como hay que tenerle lástima pobrecito él es diferente lo ve así o lo ve como una persona normal con características diferentes esta encrucijada hacia la vida que se tome va a ser un cambio totalmente diferente en el enfoque y apoyo familiar a veces es difícil a veces la familia no entiende que esta persona funciona diferente y lo etiqueta y lo tematiza por eso es importante hablar con la familia y explicarle qué es lo que sucede qué es lo que tiene esta persona siempre bajo el enfoque no está enfermo su mente es diferente tiene habilidades diferentes entonces la familia tiene que apoyarlo pero como un ser autónomo no como un ser que necesita ayuda toda la vida no esperar que la persona tenga 18 años para enseñarlo a tomar un colectivo un omnibus para enseñarlo ya va tenemos que hacerlo antes cualquier persona es bueno hacerlo en niños y adolescentes rápidamente empoderarlo para que sean más autónomos esa es la vida vale aquí nos están haciendo también preguntas el problema cuando el interés no es productivo ejemplo un adulto varón de 28 años solo le importa patinar y nada más pero eso no lo lleva nada para su futuro hay que hay que se podría estar hablando porque es que una puede tener intereses pero puede llegar a tener intereses que van en contra de su propia autonomía comenten un poquito sí a veces como los intereses son los calma es decir cuando alguien un asperger tiene un interés en algo el patinaje el sodoku los manga cualquier cosa sube la dopamina esto es una marihuana neurológica ellos quedan totalmente divertidos y quedan a veces trancados allí ok no le puedes quitar eso pero tienes que ofrecer algunas alternativas este lo ideal ahí en ese caso como que está preguntando a la señora es que toda la familia vaya a terapia o vaya a asesoramiento o sea no solo el chamo de 28 el joven de 28 años sino también la familia porque hay un problema familiar el problema no es la persona de 28 años que solo quiere patinar no no ahí hay una dinámica familiar que no está contribuyendo pero algo está pasando en esa familia o sea el problema es de toda la familia de esa persona mi consejo busquen alguna asesoría familiar en eso y vayan todos gracias doctor sí es que es importante todo este tema porque también fíjense que a veces la familia no entiende a ver por ejemplo no es mi caso pero yo sí sé que hay familias a veces muy autoritarias con padres muy autoritarios y a veces el muchacho tiene un comportamiento diferente en otros entornos sociales o cosas así por ejemplo y si me doy cuenta también que a veces los padres no aceptan la condición sí eso es cierto eso es cierto y entonces es un secreto a voces un secreto familiar hay algo pero no lo decimos si lo sabemos pero nadie lo sabe entonces una condición que es algo que está se convierte entonces es un secreto familiar y entonces todos los secretos familiares son mal manejados a veces también las personas con asperger necesitan medicación el funcionamiento bioquímico de las personas con asperger es diferente pueden caer en severas depresiones por cosas no tan importantes en atornos de pánico de ansiedad por cosas nimias para las otras personas pero para ellos es importante y a veces hay que voy a usar un símil muy burdo resetear ese cerebro y la manera de resetearlo a veces es con fármacos por un tiempo ok y a veces hay que tomar esa decisión yo quiero hacerles ese aporte porque es muy interesante lo que plantea la persona que está interviniendo que no puede pero fíjense una cosa a veces la gente no acepta y esa aceptación de la condición y sus fortalezas si un reto y su fortaleza esa persona puede ser sí perdóname que lo diga pero puede ser un de alguna manera ese patinaje lo puede de alguna manera canalizar por ejemplo yo era muy pendiente de los videojuegos yo era yo era el de atari yo lo jugaba y y era el nintendo pero eso me llevó a un interés por la tecnología internet una cantidad de cosas y lo y fíjese yo lo desarrollé después con los años después de una serie de fracasos de fracasos y terapéuticamente por un lado me yo con una carrera en relación con la informática y también ese interés como de alguna manera me ayudó por la tecnología y por los videojuegos me ayudó a canalizarlo por el lado de la informática y con otros intereses la educación y todo el tema entonces yo le diría a esa mamá disculpa que metan pero puede puede su hijo salir adelante con especialistas como el doctor que están aquí para ayudarme y también nos preguntan doctor les puedo hacer más preguntas por las que quieras listo aquí hay una pregunta precisamente haciéndolo como el tema de los videojuegos cuando un adolescente de 15 años su interés es videojuegos qué hacer reforzamos un poco el tema de lo que estaba diciendo usted doctor de las habilidades sí como les dije esos intereses específicos para la persona con asperger es algo muy agradable le da un mundo de fantasía donde no hay peligros donde todo está chévere sube la dopamina lo cual es agradable está bien pero no puedes quedarte ahí es decir a veces hay que disciplinar esos intereses es señal de que ok hay tantas horas de videojuegos tanto de eso y en eso la familia tiene que ser bastante estricta y bastante estructurada pero a veces no sucede cuando eso no sucede además del problema de los videojuegos hay un problema de estructura familiar que hay que revisar ok esto es importante es decir la idea no es quitar los intereses de la persona con asperger porque le sirve es un interés vital pero no pasarnos al otro lado donde la persona solamente está metida 24 horas en los videojuegos porque eso lo hace disfuncional socialmente es llegar a un punto intermedio que funciona este mira son tantas horas de esto tienes que hacer otras actividades y negociar pero en eso la familia pues tiene que poner su estructura y aceptar y bueno y trabajar en ellos mismos también porque no es fácil yo lo entiendo yo entiendo la familia cuando dicen eso porque lo entiendo a mis papás y yo fui en su momento difícil y bueno la ayuda también no la necesitan los papás también eh doctor eh recursos eh para apoyar además de la terapia que más recursos tipo de recursos puede recomendar usted eh para que la persona informe esto que el el instagram que tú tienes y varios instagram de personas con asperger es importante buscar toda la información científica que hay en las redes sobre asperger es importante un papá una mamá de la edad que tenga el hijo que tiene un asperger debe estar informado qué es esto del asperger cómo funciona la mente de un asperger porque ese es el manual de funcionamiento de su hijo usted compró una lavadora y el manual que le dieron es de una tostadora no busque el manual de la lavadora cuál es este manual entender y tener información de cómo funciona la mente de un asperger porque si usted va a entender que no es porque su hijo sea malo o bueno o rebelde o que hace me lleva a la contraria porque quiere y por contraria no es un funcionamiento cognitivo diferente el conocimiento es importante tanto la persona con asperger como su familia deben tener conocimiento sobre qué es el asperger es un paso básico entender qué es esto del asperger a manera científica eso es importante yo únicamente les voy a decir a la persona que acabo de decir lo que dijo de que de que de que está harta que tilden a los asperger de género es que no es que sean los asperger no somos géneros miren yo tengo aquí un libro que se llama mente de asperger mente brillante pero cuál fue la razón la primera testimonio la primera testimonio no sino historia que hice fue la de Susan Boyle Susan Boyle es una cantante que no tiene ningún coeficiente como Albert Einstein pero que ella tiene una perseverancia tal que eh pues tenía ese talento oculto cantaba en la ducha quien sabe y cantaba en la iglesia ok y al final de eso la llevó por cosas de la vida un programa de talento y y se hizo muy conocida pero lo que quiero decir con esto es que que ella no tiene ningún coeficiente intelectual alto de producto de los no sí pero eh ella tiene tiene mucho talento por esa perseverancia que que le puso y ese está en ese libro no se llama mente brillante ni mente se llama mente aspergermente brillante yo no puse mente genio porque no somos no somos genios simplemente somos personas que eh somos a veces muy perseverantes y logramos hacer las cosas entonces eso es bueno entenderlo para que la persona no no diga no es que el asperger es genio hay algunos que son sí son genios no sé cómo lo ve usted doctor sí son personas de generalmente en general los asperger tienen un coeficiente intelectual superior la mayoría hay gente que lo tiene normal pero lo que pasa es que tienen unas habilidades que superan a las habilidades promedio Susan Boy tiene una habilidad musical enormemente alta ok como por ejemplo las habilidades que tenía María Curie o sea además de la inteligencia son habilidades especiales que pasan allá más allá del promedio de las personas hay alguien que pregunta por libros el que usted está diciendo está excelente gracias usted se mete en internet y busca libros sobre asperger hay un autor que se llama Tony Attewood este excelente es uno de los de los psicólogos que más trabajado asperger todos los libros que de él son excelentes o sea busque baje algunos libros algunos están disponibles que pueden descargar fácilmente y empiece a leer pero eso es importante empiece a leer lo que hizo de que pero mucha gente está preguntando tiene muchas dudas y preguntas pero yo quisiera doctor que nos dijera ¿cómo hace la gente para localizarlo usted para ubicarlo usted para un consulta y perdón que le pregunte si usted hace el consulta online porque hay mucha gente que me dice mire que vivo en tal sitio entonces bueno este no les tengo buenas noticias porque yo trabajo exclusivamente con niños porque no trabajo con adultos no trabajo con adolescentes por cuestiones de tiempo porque si no imagínense no duro ni día estoy trabajando con este solamente niños lo ideal es que cada persona empiece a buscar colegas hay muchos colegas con experiencia en Asperger y usted puede preguntar si usted tiene experiencia de trabajo con Asperger ok los sitios de las redes tienen mucha información sobre Asperger y colegas que trabajan con Asperger o sea hay miles de redes estoy pensando la Fundación Asperger de Venezuela tiene este tu mismo sitio en Instagram perfecto a los aspergianos los que me vienen a la mente es decir en Instagram hay montones de sitios sobre Asperger y en las redes también fundaciones hay fundaciones sobre Asperger contaten esas fundaciones y vean a ver si hay este profesional que trabajan en Asperger allí perfecto es importante trabajar con un profesional que entienda que es el Asperger porque si por mala suerte se tropeza con un profesional que a la antigua está viendo el Asperger como una enfermedad o como una patología este las cosas no van a resultar muy bien bien eh doctor este eh le puedo hacer una última pregunta como no las que quiera eh bueno viendo eh como los consejos como los siempre pido cuando hago los conversatorios al final como eh más que pregunten como los consejos cinco tips o cinco consejos que usted le pueda dar a nuestra audiencia para llevarse en resumen de esta charla ok primer tip tienen que conocer que es el síndrome de Asperger tanto el familiar como la persona y conocerlo bien conocimiento científico con evidencia científica y hay material en la del ese es el primer tip segundo tip entender que esto no es una enfermedad aquí no hay patología aquí es un cerebro que funciona diferente que necesita un entrenamiento diferente muchas de las conductas de las personas con Asperger no obedecen a ninguna patología ni en una desviación social sino a una percepción de la realidad diferente es el segundo tip el tercer tip este por favor cuiden la alimentación es importante la parte neurocognitiva de las personas con trastornos del neurodesarrollo en general incluyendo autismo Asperger y CDH está muy relacionada con la alimentación estamos comiendo basura estamos comiendo alimentos ultraprocesados y alimentos excesivamente dulces no nos estamos nutriendo y un cerebro no nutrido no puede hacer los neurotransmisores necesarios para que funcione ok y la otra cosa ver para la persona con Asperger buscar asesoría en que necesito asesoría en destrezas sociales en vocacional en conocer mis habilidades en que necesito la asesoría que la familia diga bueno es aquí necesitas asesoría y brindárselo esos serían los tips un poco a abuelo de pájaro que servirían para eso bien no quiero dejar me acaban de mandar una pregunta por el cómo no no hay problema no primero las redes sociales antes de que se nos ríen las redes sociales subias para que lo contacten para niños o adolescentes o en fin o para cualquier consulta cuáles son es que yo lo tengo aquí pero es psicólogo leonardo un momento pico arroba psicólogo leonardo herrera psicólogo leonardo herrera psicólogo leonardo herrera y ahí le aparece también otra pregunta doctor es cómo intervenir con los niños de la escuela primaria para evitar el bullying eso es una cosa bien bien importante el bullying en las personas con asperger es mucho más frecuente que en otros niños primero la escuela debe entender que el bullying no es un chiste no es una cosa de muchacho es algo es una agresión ok y nadie tiene que sentirse agredido en ningún lugar es decir al bullying hay que darle tolerancia cero las escuelas deben entender esto como un problema uno lo entiende piensa que es una cosa de niños una cosa bueno medio folclórica que sucede este no es un problema y la persona con asperger es muy susceptible a bullying porque es diferente y tenemos la idea social de lo que es diferente lo vamos a atacar porque no se parece a mí a mis cánones a mis ideas lo que lleva diferente pues lo descalifico lamentablemente es una creencia social que va desde lo político hasta lo familiar ok atacar lo que yo vea diferente y es bueno en las escuelas las maestras darle información sobre lo que es asperger porque hay miles de niños con asperger en las escuelas algunos de closet que no saben que son nadie y algunos que tienen su diagnóstico entonces las maestras deben entender cómo funciona el cerebro de un asperger todo se resume a educación tenemos que educar a las personas sobre qué es esto del asperger a los familiares a la misma persona con asperger a las escuelas educarlos hacerlos entender darle conocimiento sobre esto mire el instagram del doctor es ajá es que ahí me engañó la mente me hizo mal es psic psicólogo psic leonardo herrera para que quede grabado y los que están en podcast lo puedan lo puedan ubicar arroba leonardo herrera exacto en instagram psic con la p leonardo herrera de todas maneras yo lo voy a poner en todos los medios donde tenemos presencia yo voy a poner el instagram para que lo ubican mire doctor de verdad estoy muy muy contento de esta charla de verdad nos dio mucha información de valor para la comunidad sé que esta información va a ayudar a muchas familias que estén con sus preocupaciones con ellas estén comenzando o que estén en medio estén en camino porque a veces uno nunca para de aprender en esto y además desmitificar el tema del áspero fue muy importante también lo que usted dijo porque si bien no somos genios y hay unos que sí son genios pero no somos todos genios y a veces tenemos una persistencia tampoco vamos a hacer vamos a vamos a ocultar que que uno uno tiene el talento y hay que tener la seguridad pero lo que tiene que tener la familia es certeza de que su hijo por más bien orientado puede llegar a a tener autonomía y un empoderamiento ¿no? entonces a mí me parece súper importante la charla todo el enfoque que dio porque si bien no somos genios como decíamos tampoco somos enfermos y es importante lo que porque a veces hay una cosa con la semántica que la gente a veces por por desconocimiento es que dice ah es que es un trastorno pero es que quien dijo que el trastorno es una enfermedad entonces ahí es donde lo que pasa le da miedo a la gente entonces usted fue muy claro y muy explícito en todo lo que nos dijo y de verdad le agradezco mucho no sé si quiera decir unas palabras finales doctor para nuestra audiencia antes de despedirnos paso de sintonizarnos con el autismo bueno nada primero agradecido por esta oportunidad y es importante que las personas con Asperger los familiares personas con Asperger este hagan presión o sea pongan esto en la palestra den información las redes sociales es importante hablar sobre el tema este es un tema que hay que hablar para quitar todos esos mitos que las personas con Asperger y sus familiares sufren a nivel escolar a nivel laboral todo esto eso es importante y conocimiento no tengan miedo el conocimiento este ayuda mucho y quita muchos temores empiecen a conocer lo que es Asperger busquen información y realmente honrado de estar en este espacio realmente muchas gracias gracias por todo el conocimiento que nos brindó para nuestra comunidad es muy valioso y para cualquiera que quiera aprender a Asperger pero para nuestra comunidad es muy valioso esto y estaremos en contacto doctor si me lo permite para invitarlo en otra ocasión para hablar de otro tema como usted mencionó ese tema es muy interesante después lo coordinaremos si es así ¿no? sí bueno el tema es finoso el final de Sintonizando con el Autismo le agradezco su 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 sintonía y estar presente ya saben que pueden repetir y reenviar por medio de nuestros medios sociales esta información nos vemos en otro episodio de Sintonizando con el Autismo gracias doctor Leonardo Herrera hasta luego chau